Yo le di al señor un día Hay un dicho común que dice Que de tal palo, tal estilla Eso yo lo escuché todas veces Todos los días yo escuchaba eso en mi mente De tal palo tal estilla, de tal palo tal estilla Y cuando yo miraba para atrás para mi familia Ladrón, y atracador, y alcohólico Drogadista, vicioso De todo hay en mi familia, de todo Lo único que no hay, gracias a Dios No sé si está tapado o homosexual Pero hay de todo en mi familia De todo, de todo, de todo No mira De todo, drogadista, gente de droga Alcohólico, vicioso Tecato ¿Qué te puedo decir de todo? Entonces ¿por qué lo va a cambiar? Porque la gente quiere que tú cambies lo que tú eres Si es lo que te ha traído hasta aquí Entonces la gente a veces se enfoca No que tiene que cambiar Pero si lo que tú eres y como tú eres Es lo que te ha traído aquí ¿Por qué cambiar lo que ha funcionado? Entonces la gente siempre va a criticar Si tú eres flaco, está muy flaco Si eres gordo, está muy gordo Si eres morenito, está muy grieto Si eres blanco, eres muy blanco Entonces la gente siempre va a tener un argumento diferente Siempre va a decir esto Te lo voy a repetir 10 veces La gente va a buscar desde su zapato Desde su posición Y siempre va a mirar de ahí En realidad TV Comente, sea parte del crecimiento de este canal Señora, vamos a alcanzar esa placa Vamos a alcanzar esa placa Yo sé que yo quiero hacer una fiesta Cuando esa placa llegue Hacer una fiesta en grande Mira eso de ustedes Y regalarla en que sea dos teléfonos Si, porque no se puede hacer tan Porque ese premio de ustedes Al final Entonces suscríbase Active la campanita Y comparta Además de eso Yo quiero que usted Le comparte este testimonio a alguien Porque yo sé que esto va a ser de gran bendición Hoy está conmigo Uno de los diseñadores en el país Podríamos decir más duro Porque casi todos aprendimos de él Vimos lo que hacía Algo fenomenal Además de eso Es un evangelista, profeta Que Dios está usando Con grandes hazañas Grandes ministerios Lo está expandiendo El ministerio de este hombre De verdad que se está expandiendo De una manera sobrenatural Pero todos quieren Vieron la gloria Pero pocos saben la historia Yo quiero conocer la historia De mi amigo hermano A él le dicen Le llaman el búfalo Para que la gente entienda Búfalo Yo creo que tú mismo Sea quien te presente Con tu nombre profético Verdadero Hermanos Muy buenas tardes Buenas noches Buenos días A la hora que nos esté viendo Es un placer Edgar Amén Poder compartir contigo En este escenario Es un escenario Que Dios está utilizando Para alcanzar muchas personas Los testimonios La impartición de la palabra A través de esta plataforma Está impactando vida Amén Así es Nada es un placer Mi nombre es Julio César Moreno Pérez Me conocen muchos Como el búfalo Detrás de todo La fama El renombre Lo que he alcanzado En el camino Siempre hay una historia detrás Y es lo que hemos venido a contar Parte de esa De esa historia Detrás del búfalo Del famoso animal Con fuerza Wow Detrás de ese animal Con fuerza Hay una Hay una triste historia Pero que bueno Que detrás de una Historia triste Hay un escenario Que Dios prepara Para exhibirte Bendecirte Y expandir su gloria Amén ¿Por qué búfalo? ¿Por qué búfalo? Mira Mis inicios Como diseñador Todo es parte De un testimonio Yo soy del tipo De persona Que creo que El hombre Que predica La palabra del Señor Es digno de su salario Amén Así es Porque es un trabajo Es un negocio Como lo llaman muchas personas Porque son los negocios Del reino Pero yo entendí En un momento Que Que Dios me llamó A predicar su palabra Y viendo la controversia El 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 negocio Que había dentro de la iglesia Donde si me dieron Si no me dieron Que un pastor me engañó Yo le dije al Señor Yo voy a predicar tu palabra Pero yo necesito Que tú Me bendigas Con Alguna vocación En el que me permita Yo salir a predicar Sin tener que depender De una ofrenda Wow Viendo la controversia En que En que esto se ha convertido En un negocio En que todos predican O no todos Por no englobar Una 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 gran masa Un sinnúmero de personas Se llaman ser predicadores Pero se enganchan Con la intención De De atraer un beneficio A través Exacto Y yo leía al Señor No Los ladrones Entonces Me excusan Entonces Yo no voy a Entrar No iba a entrar En ese En ese Círculo vicioso En el que En el que Medí en 500 Medí en 100 No, no, no Ah, pues tú te sabes La nómina De los predicadores Sí Nosotros como predicadores Sabemos que cuando te dan Un sobre amarillo Hay menos de 500 Y el blanco Tiene más de 2000 Ay mi madre Se fue la luz Tú no vas a predicar Más en ningún evento ¿Qué por eso? Por eso es que Yo llegué a ir a iglesia Y lo primero que yo hacía En el altar Era abrir la Biblia Y sacar mi sobre Y decir No voy a predicar Por ofrenda ¿Tú decías eso? Sí No voy a predicar Por ofrenda Porque ando con mi sobre Porque yo entendí Que Dios me dio Con qué sobrevivir Para que no sobreviva Del altar Está profundo eso Dios me dio Con qué sobrevivir Para que no sobreviva Del altar ¿Y qué fue lo que Dios Te dio para sobrevivir? Un trabajo Un trabajo Con el cual honro a Dios ¿Qué trabaja eso? Diseño gráfico Yo trabajo para Dios Aunque la gente La gente puede tomar El diseño gráfico Como una forma De tu lucrarte O de atraer un beneficio Yo le di al señor No me de beneficio Por la predica Daba el beneficio Por otra vía Que yo te honre Y tú me bendiga por ahí Wow Y dio por medio Del diseño gráfico Entonces me bendice Y le está haciendo Un trabajo Y le estoy haciendo Un trabajo a Dios Porque los grandes escenarios Los grandes escenarios Donde va un predicador Yo soy quien me cargo De hacerle la publicidad Exacto Yo soy como el Juan El Bautista Preparando el camino digital Dios mío Entonces Yo le di al señor Dame la oportunidad De yo Obtener beneficio Por otra vía Que no sea por el sobre Y Dios me ha bendecido De una manera Impresionante Háblame de tu niñez Todos tenemos A veces Bueno no todos Pero la mayoría Corremos Con la dicha Podríamos decir Porque todo es parte Del propósito La Biblia dice Que los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Pero háblame de tu niñez ¿Qué pasó en tu niñez? ¿Qué te marcó? Mira Pocas veces yo he contado Este testimonio Porque Aparte de ser un testimonio Un poco triste ¿Triste por qué? Triste porque Hoy Hoy tengo que decir abiertamente Y literalmente Que soy huérfano ¿Qué? De papá De mamá De tío De abuelo Prácticamente es como Un nómada Un nómada En el desierto Que solamente anda con Dios Dios me ha bendecido Con una hermosa Esposa Ahí está detrás de cámara Vamos a tener Una gran bendición Amén Pero sobre todo Mi niñez fue un poco trágica Porque Al yo nacer En un lugar En un hogar Disfuncional Donde mi papá Tenía otra esposa Aparte de mi mamá Tenía Ya mi mamá Tenía cuatro niños Y a la edad De seis años Seis, siete años Mi mamá murió Le dio un infarto Wow Eso sí es duro Pero ¿Qué sucede A la muerte de mi madre? Termino Siendo criado Por mi tía Hermana de mi mamá Pero lastimosamente Mi tía es alcohólica Alcohólica Bruja Jugadora de dado En el patio de mi casa Había como una casa Que habían desbaratado Y ahí Se llenaba de tígueres Y mujeres Jugando Jugando Tres y dos Jugando cartas Jugando dado Jugando de todo Eso era en el patio de mi casa Pero en el patio de mi casa Quedó un cuartico parado Ahí mis primas Y parte de mi familia Se trancaba con tígueres Y ahí ¿Y tú mirando todo eso? Y todo En ese ambiente Fue que yo crecí ¿Y qué edad tenía? Yo tenía siete, ocho años Se le da ya Que uno comienza A recopilar Pero lo impresionante de eso Era cuando mi tía Se alcoholizaba Mi tía me sentaba así Como tú te sientas ahí Y yo me siento aquí Y ella se sentaba aquí Con una chatica bermude Y con una cajita de cigarrillo Y cuando se alcoholizaba Entonces me sentaba en una silla Y me decía El culpable De que tu mamá se muera Fue tu papá Para quedarse con la otra mujer Que tenía Yo con ocho años Ay mi madre Yo siempre decía A mi mamá Recuerdo Que le decía Que yo quería ser arquitecto Porque yo siempre Desde muy pequeño Me fue dada Como ese don De pintar De dibujar De eso Y me incliné Por eso Y le decía A mi esposa A mi madre Perdón Que quería ser arquitecto Para yo mismo Diseñarle su casa Pero cuando mi mamá muere Que todo eso cambia Adivina Que yo quería ser Sicario Porque yo quería Matar A mi papá Porque mató a mi mamá Quería matar A la otra Mujer de mi papá Porque fue Un complot que hicieron Para matar a mi mamá Eso me enseñó mi tía De arquitecto a sicario Pero no tanto eso Mi historia Es Una historia frustrante Porque Quien me enseñó a mi El evangelio Fue mi tío Mi tío tenía 17 años En el evangelio No De edad De edad Y él me Nos llevaba Reunía a los niños Del barrio Y nos ponía Cantacoro Adivina que pasó Que pasó Se ahorcó Siendo cristiano El único que podía Llevarte O conducirte Al camino Se ahorcó Siendo cristiano No dejó una carta No dejó un porqué No dejó nada Salió en la mañana Y lo encontraron En la madrugada Ahorcado Después que se bañó En un río Y la abuela Que me estaba criando La abuela Que me está criando Cayó en depresión Y no duró Tres años Se murió O sea que todo Lo que estaba A tu alrededor Todo lo que estaba A mi alrededor Yo me crié Con tres primos Y los tres primos Están muertos El último que se murió Se murió De una sobredosis Los hallamos Dentro de la casa De una sobredosis Pregúntame Cuántos años Tenía ¿Cuántos años? 17 Ah, pues todos morían A los 17 17, 18 Uno de los primos míos Se vino Para Bávaro Para la playa Aprendí inglés Aprendió francés Y alemán Tenía como 14, 15 años Adivina Que pasó A los 17 Se estaba robando Un motor Tres plomazos En la espalda ¿Tu familia entera Murió? Mi mamá se fue Mi papá se fue Mi abuela se fue Mi tía se fue Te estoy hablando De la persona Con la que yo Pasé tiempo Que me acogieron Porque cuando murió Mi mamá Me cogió mi tía Pero mi tía se murió Después pasó Para mi abuela Pero mi abuela se muere Pasó a que mi tío Me instruye en el evangelio Un poco Pero termina ahorcado Es tanto así Que la iglesia Ni siquiera fue a la casa Porque dijo Que ese se lo llevó El diablo Y no fue a la casa Así que son las religiones Si A la iglesia que le iba Cuando mi abuela fue Que le hicieran un culto O algo Dijeron No, no vamos para ahí Porque esa alma Se perdió Se lo llevó El diablo Y no fueron Y mi abuela Entró en depresión Y se murió de eso Una mala acción Provocó que más vida No viniera en el Cristo En ese círculo De vida Es que yo me estoy criando Pero yo no sé Que dentro de todas Las cosas que me están pasando Hay un propósito Amén Hay un propósito Y te digo Porque hay un propósito Porque yo recuerdo Yo tenía aproximadamente Cuatro años Y va a ser increíble Pero yo recuerdo todo Yo tenía aproximadamente Cuatro De cuatro a cinco años Por ahí Y donde yo nací Llamado Sabana Grande Boya Un pueblo Sabana Grande Boya Eso es de la provincia De Monte Plata Había una discoteca Que el que vea la entrevista Va a saber de lo que estoy hablando Había una discoteca Que le llamaban La Boacita La Boacita La discoteca más grande Que había allá Donde Era un pueblo Entonces Hace un pueblo Un campo Esa era La discoteca más psicópata Que había allá Y mi mamá Un día Una de las amigas de ella La va a buscar Le dice Mira Vamos para la Boacita Esta noche Está bien Se preparan Y se alitan De eso De las nueve y media Día de la noche Nos mandan a acostar Somos cuatro niños Dos hembras Y dos varones Y nos acostamos Normal Mi mamá Tenía la costumbre Que cuando salía Así Salía Salía Y nos ponía Candado por fuera Para que nadie salga No, para que nadie salga Rututea a esa hora Pero que pasa Mi mamá tiene un salón El salón está dividido Por un playbook Y del otro lado Vive mi tío Mi tío alcohólico Y mi tío llegó Prendió una vela Se cambió de ropa Se le olvidó la vela Prendía Y se fue Se prendió Adivina que pasó Se prendió la casa ¿Con ustedes adentro? Cuatro muchachos adentro Con candado por fuera ¿Y tú adentro? Cuatro muchachos durmiendo adentro Con candado por fuera Por los químicos Del salón Se prendió eso En su buena Pero prendió feo De verdad Atrás de mi casa No podemos salir por atrás Adivina por qué La casa es tan alta Era Tenía una ventana altísima atrás Porque había una caña No podemos salir por la ventana de atrás Nos matamos la caña No podemos salir por adelante Con que tiene el candado Quedarse ahí obligado Ahí estamos presos Adivina qué pasó ¿Qué pasó? Que estuve cuando Dios tiene planes con una gente ¿Qué pasó? Viene un tipo Borracho y endrogado No sé si se volvió el hombre araña No sé si voló No sé qué pasó Pero ese tipo Porque se metió por atrás Por la ventana Y rompió la puerta Y nos sacó a los cuatro Wow Un día Un día Después que yo me convertí Que le entregué mi vida a Cristo Un día yo me senté Y dije Ven acá Y ese día que yo me estaba quemando No pudo aparecer un evangélico Un pastor Un profeta Un hombre de Dios Que me sacara Un borracho Un borracho Un tipo endrogado Y sabe qué me dijo Dios Cuando yo tengo propósito con alguien El diablo me sirve de muchacho demandado Amén Padre, gracias a Dios Hay cosas que yo le voy a permitir Que el diablo casi te mate Pero a él lo voy a mandar que te saque Amén Hay situaciones En las que tú te vas a encontrar Que estás a punto De morir A punto de que todo se acabe ahí A punto de que tu historia Tenga fin Y que me vas a escribir Continuará Va a ser el mismo Que te metió en el hoyo Está profundo esto Yo le dije al señor un día Hay un dicho común que dice Que de tal palo De tal letilla Eso yo lo escuché todas veces Todos los días Yo escuchaba eso en mi mente De tal palo, tal letilla De tal palo, tal letilla Y cuando yo miraba para atrás Para mi familia Ladrón, y atracador, y alcohólico Drogadita, vicioso De todo hay en mi familia De todo Lo único que no hay Gracias a Dios No sé si están tapados Homosexuales Pero hay de todo en mi familia De todo, de todo De todo Enumérame De todo Drogadita Vende droga Alcohólico Vicioso Tecato ¿Qué te puedo decir? De todo Había en mi familia Y cuando yo miraba para atrás Yo decía Pero de tal palo De tal astilla Yo voy a hacer uno más Yo voy a hacer uno más Es que yo no me voy a escapar De esa genealogía Y un día Dios me habló Y me dijo De tal palo De tal astilla Y me dijo ¿Tú sabes de qué astilla tú eres? Del palo donde Plagan a Cristo en la cruz ¡Wow! Y esa astilla Salió un tata de sangre De un cordero Que pagó tus culpas Siento a papi aquí Padre, gracias a Dios De un cordero Que pagó todas tus culpas Y todos tus pecados Amén Solamente te resta Entregarte a mí Y yo te cambio Amén Y cuando le entregué Mi vida a Cristo Fue tan 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 impresionante El cambio que Dios hizo en mí Que el primero que vino A los pies de Cristo Fue mi papá Después vino mi madraste El que tú querías matar Mira yo tengo hoy Yo todavía en la oreja Sí se nota Se nota ¿Y un pince ahí? Sí también ¿Y tenía uno ahí? ¿Y yo me lo hice Alante de mi papá? Yo era tan rebeld Estaba tan endemoniado Que alante de mi papá Yo me sentía ahí Y le dije a mi hermana Hágamelo con una aguja Doy yo ahí ¿Con una aguja? Sí, mi papá me dijo Tú estás loco Hágamelo Y me lo hice alante de mi papá Era como mostrarle A él la rebeldía Que yo tenía adentro Y el deseo De yo De yo acabar Con esa familia Yo tenía el deseo De acabar con esa familia Y realmente acabé Pero acabé con la maldición Amén Porque fue tanto Tanto el cambio Que Dios hizo en mí Que mi papá murió Siendo copastor De una iglesia Wow Mis hermanos Ahora le entregaron Mi vida A su vida A Cristo Todo Son pocos Los que están Ya que se Se han descarriado Pero en ese proceso De cambio Fue como Como yo convertirme En un puente Todos cruzaron Todos cruzaron Y hasta el sol de hoy Después de 16 años 16 años Tienen que testificar Que Dios Cambie Y transforme Amén Tú sabes que Yo analizando aquí Mirándote Yo pude ver Como una corona Que ponían en tu cabeza Y la corona No tenía como Como el asunto De Era de oro Pero no era No era como de puya Sino era como redonda Y los Lo que tenía así Lo que se hacía Busca la forma De conectar Ese punto céntrico Es que Dios Va a despertar Y delante de las cámaras Te lo digo Yo vi esa corona En tu cabeza La vi puesta En tu cabeza Y tenía mucho Mucho Cositas red Con la cabecita redonda Parecían muñequitos De oro Que te rodeaban Gloria a Dios Hay un llamado pastoral Manito que Que Dios destapa Desde ahora Marca la fecha Viva el que hubo Y cuya presencia estoy Y las cámaras Se están grabando ahí Y yo lo subo así Mimito La gente sabe Que yo no edito Vídeos Que me maten Lo que quieran Que no soy profeta Que digan lo que entiendan Pastor Te llamé como pastor Edgar Jesús Te lo está diciendo Gloria a Dios Yo vi esto Ahora mismo Lo vi como que Si estoy aquí Sentado hablando contigo Tiene un llamado pastoral Y yo lo acelero Estoy organizando Ciertas cosas Dijo Organizando ciertas cosas Cierto ministerio Porque vas a pastorear Es ya Mira Y Puedo colaborar Con eso Realmente Eh Ya por otras bocas Ha retumbado esa palabra Amén Ha sonado esa palabra Y Confirmo lo que tú dices Amén Realmente Uno al escuchar la palabra pastor Escucha la palabra compromiso Demanda Responsabilidad Entrega Entrega Sacrificio Muchas cosas Sobre todo Sacrificio A veces uno no quiere Como decir Ok Señor Vamos a darle Pero realmente Eh Si es la voluntad de Dios Y es el propósito de Dios Eh Se asume Se asume Se asume Se asume La responsabilidad Con carácter Con compromiso Eh Se asume Eh Realmente Hoy 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 yo entiendo Que Dios está levantando Una generación De De Pastores jóvenes Y si usted da cuenta Dios está levantando Se necesita Sí Porque Que hay Ahí Se necesita Una reforma Mental Espiritual Porque Por decirlo así Como dicen en el mundo La vieja escuela Eh Tiene un formato De restricción Que Que está Impidiendo Que la juventud Y Y que En este tiempo Valga la redundancia En este tiempo Es como Mira yo decía siempre Voy a decir Dios es el Dios El mismo Dios De ayer De hoy Y de siempre Pero Dios es experto Cambiando planes Con el mismo propósito Exacto Exacto Por eso el agarra A un Moisés Y le dice Háblale a la roca Para que le entregue agua A esta gente Y que tomen agua De ahí Esa roca Sin embargo Con el mismo propósito De que tomen agua Porque tenían sed Le dice ahora Golpea la roca Días después O sea Porque no le dijo Háblale de nuevo Exacto ¿Cuál era la diferencia? No sé si me debe entender Exacto Tiempos Cambiaron los tiempos Cambiaron los escenarios Pues entonces yo cambio Mis planes Con el mismo propósito De llevarlo a mis pies Y realmente Dios es un Dios Que incluso Daniel está ahí El libro de Daniel está ahí Y a Daniel Dios le habló De aviones Y habló Exactamente De carros De circuitos Le habló De un sinnúmero De cosas Que iban a suceder hoy Entonces Tú estás hablando Con un Dios actualizado No es con un Dios Que tú le vas a decir No porque tú tienes tenis hoy Porque tú te pusiste Un pantaloncito Y porque te pusiste Una cadenita Y porque te pusiste Una lente Y que No, 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 no Dios está actualizado A los tiempos Y Dios realmente Anda más mirando La intención Que la condición Así es, así es Wow La intención Que la condición Porque a veces La gente Te ve por tu condición Dice Él no es cristiano Por la condición Él no califica Por la condición Sin embargo Dios dice Él califica Padre, gracias O sea No es lo que tú digas Cuando Dios llama Cuando Dios llama a David ¿Por qué lo llama? ¿Por la condición? ¿O por el corazón Que él tenía? Por el corazón Porque quien estaba En la condición De ser rey Estaba puesto Pero su corazón Estaba lejos de Dios Estaba lejos de Dios Entonces Dios anda mirando más El compromiso Que la gente Tiene con él Que Quizá una ropa O como se vista O como Hay un debate Últimamente De que Si se debe poner Que si no se Olvídese de eso Al final Al final Dios anda mirando La intención Con la que la gente Lo hace Por eso Pablo dice Dice Pablo Si come el carne Va a ser tu hermano cae No te la coma Está bueno ese tema Delante de tu hermano Usted es arte de ese De su carne para allá Pero no dice Pero no haga Exacto La gente nada más dice No te la coma Exacto Entonces Ah no que el café No yo me meto mi café Ahora delante de aquello Que no le gusta su café Y que va a ser Y va a ser Y va a ser que ellos se pierdan Papá No yo me bebo mi café aparte Ya yo no tomo café Porque el médico Me lo prohibió El médico Me lo prohibió Por el estomago Ok El café es muy gástrico Ok Es cítrico Perdón Y ocasiona mucha acidez Sí El café Sí Entonces como ya a mí Me está haciendo daño El médico me lo prohibió Pero por eso yo no puedo decirte Como tú No es que son una doctrina No es que son una doctrina Entonces hay algo El problema de esto ¿Tú sabes cuál es el problema De esta generación? Y de la vieja generación Que la vieja generación Porque algo le dio resultado En aquellos tiempos pasados Análogos Sí Ellos quieren aplicarlo A este tiempo actualizado Es como que Pero es lo que le conviene a veces Exacto Porque como tú Si Dios te quitó Yo discutí un poco O no discutimos Sino que debatimos un poco No era un debate Que siempre aclaro eso No era un debate Con la pastora Kenia No sé si tuviste esta entrevista No la puede ver Y yo Y yo Debatí entre la pastora y yo Y la pastora decía Que la ropa tenía demonios Que ella comprueba con la Biblia Que la ropa tiene demonios Porque Dios trató con ella Con el pantalón O sea Porque Dios trate con usted Porque Dios trate Con Albertico Con Albertina Porque Dios trate Con una mujer Con el cabello Porque Dios trate Con una mujer Con el taco Porque Dios trate Con una mujer Con lo arete No quiere decir Que para otro Es pecado Dios trató contigo Y lo que Dios Te quita a ti Por eso que yo Corraboro contigo No es la intención Más vale la intención Que es tu sacrificio Es la intención Cuando una mujer Se pone un pantalón ¿Con qué intención Se lo puso? Entiende Con la intención De que va para el trabajo O con la intención De que le vean el cuerpo Hay problema ahí Entonces el pecado Entra en la intención Pablo siempre va a hablar Es la intención Jesús habla de eso Los fariseos Agarran a los discípulos Y dicen Wey Los discípulos tuyos No se lavan la mano Para comer Y eso es pecado Y Jesús le dice Eso no es pecado Nada Es la intención Wow El misterio está En la intención ¿Por qué? Porque ustedes Lo hacen Para aparentarse santo Y ellos no andan Aparentándose santo Yo lo que tienen Es hambre Entonces hay gente Que va a aparentar Una cosa Por la intención Y tú Por mirar De tu cosmovisión Porque yo siempre Voy a decir lo siguiente Las cosas van a aparecer De una forma Siempre y cuando Tú la veas De tu posición Amén Así es Está buena eso Si Si David Ve a Goliat Desde su posición Humano Lo ve más grande Y no entra No vaya ahí Y lo ve más grande Pero como David Vio de su posición Eterna Que allá arriba Cuando miró para abajo Lo vio chiquito O sea que hay gente Que tienen que ver Los problemas Con la posición eterna Que ellos tienen Desde su perspectiva Espiritual Si la ves De tu perspectiva humana Siempre va a ver El problema más grande Que tú Cuando tú ves Cuando tú ves Las situaciones Desde una perspectiva Pablo dice Ve el problema De esta perspectiva Pablo enseña Y dice Esta leve tribulación Produce en mí Un excelente Yo lo aprendí Dice Pablo Yo aprendí a ver A ver los problemas Desde esta perspectiva De que De que cada situación Me eleva No me baja Wow Pablo dice Cada situación Es como un escalón Que yo voy subiendo Me dieron azote Casi me matan Escalé Tuve una situación Mi barca se derrumbó Escalé Me pordió una serpiente Casi me mata Y tú te das cuenta No se pudo escapar Del mal Se escapó Del mal vivo Pero la desgracia Lo anda persiguiendo A tal punto Que mira Lo va a matar Una serpiente Se salvó del mal Pero lo mata La serpiente Cuando vieron Que no lo mató El mal Ni la serpiente Entonces dijeron Este es un Dios Este tipo No lo anda buscando Algo para matarlo Este tipo No lo mata nadie Y después Que la gente Abuchaba Que se iba a morir Por la serpiente Adoraba después A Pablo Y quería Pablo tuvo que decir Wey no me adoren Y así no Yo soy un hombre Común y corriente Lo que pasa Es que yo tengo Encima un propósito Y todo el que Carga un propósito Escalo Por más que sea Perseguido Por más que sea Enjuriado Por más que sea Criticado En un momento La exaltación De Cristo Yo sé que en un momento A ti quizás Te hablaron Te menospreciaron Y dijeron Cuantas cosas de ti Pero esa gente Son la que hoy Desearían Levantar el teléfono Y decir Escalo Ponme en tu plataforma Mira Mira No te lo estás revelando Ni sangre ni carne Mira Mira esto Yo quiero Quiero publicar esto Mira Hermano Esto no se habló De que en privado De que fuera de cámaras Eso es un estado Mira la hora Dame ver la hora No lo dice Dame ver Ok mira Lo dice ahí Mira la hora A ver 8 y que 8.34 am De la mañana Verdad Si Miren ese estado Miren que yo publico Un estado con un audio Escuchen Señores bendiciones Quiero hacerme una pregunta A todo el que está Escuchando este audio Por favor Respóndame Sin controversia Solamente Respóndame Porque He escuchado Pastores Que dicen Que yo no entro A su iglesia A predicar Pero esos mismos pastores Me llaman Para que yo los invite A mi plataforma Tú escuchaste Tú no estabas ahí Tú no sabías nada de eso Todavía yo no te había agregado Al whatsapp Con tu nombre Nadie ve mi estado Si yo no lo agrego O sea tú no sabes eso Y mi esposa está ahí Que yo no veo estado No es que tú no sabes eso Mano Wow O sea y eso yo lo publiqué Esta mañana fue Tú te escuchas No y realmente Lamentablemente el caso El evangelio Se está viviendo así De verdad Y yo me siento muy apenado Porque Mira yo le dije a la gente Y se lo voy a decir Y se lo voy a repetir Yo creo que yo soy Uno de los profetas Más genuinos Que no encondo Lo que soy Yo no encondo Lo que soy La gente me dice Ministro La gente no te va a respetar Porque es que tú tienes un estilo Digo sí Déjame con mi esencia Exacto Mi esencia es lo que me va a mantener A yo seguir firme Aunque para ti no lo esté Mira hay un artista Hay un artista Que yo me atrevo a mencionarlo aquí No dale Se llama El Alfa Y El Alfa dijo ¿Por qué tú no cambias tu estilo? Raro ese que tú tienes de cantar Y sabes que él dijo Es lo que hasta ahora me ha funcionado Entonces ¿Por qué lo va a cambiar? Porque la gente quiere que tú cambies lo que tú eres Si es lo que te ha traído hasta aquí ¿Entiendes? Entonces la gente a veces se enfoca No que tiene que cambiar Pero si lo que tú eres Y como tú eres Es lo que te ha traído aquí ¿Por qué cambiar lo que ha funcionado? Entonces la gente La gente Siempre va a criticar Si tú eres flaco Está muy flaco Si eres gordo Está muy gordo Si eres morenito Está muy prieto Si eres blanco Eres muy blanco Entonces la gente Siempre va a tener Un argumento diferente Siempre va a decir esto Y te lo voy a repetir 10 veces La gente va a juzgar Desde su zapato Desde su posición Y siempre va a mirar de ahí En realidad TV Un programa especialmente para ti Donde disfrutarás de un contenido Que será de bendición a tu vida Testimonios impactantes Historias jamás contadas Esto es En realidad TV Historias jamás contadas Entonces cuando la gente Mira desde su posición A la otra persona Yo grabé un rap ¿Un cantarra? Ay mi madre No vamos a hablar No vamos a hablar de eso Oye Ay mi madre Un profeta rapé Se murió el diablo ¡Dios mío! Oye Yo grabé un ray Y decía Me enseñaron A cambiar lo exterior Me enseñaron a cambiar De ropa Me enseñaron a cambiar De vestir Me enseñaron a cambiar Todo ese tipo de cosas Pero nunca Me enseñaron a amar al hermano Siempre me dijeron La que tiene el pantalón Se la va a llevar el diablo La que se pone la minifalda Se la va a llevar el diablo Pero en mi peor proceso En mi peor situación El que me dio la mano Fue un tipo que fumaba droga ¡Wow! Padre amado Quien me dio la mano Fue un tipo que ni a Dios conocía Iba y se sentaba conmigo Yo pasé un proceso una vez Que Dios me dio la oportunidad De mudarme en una casa solo Y voy a contar esto Primera vez en cámara Y algo que quizá Mucha gente esté pasando Y le da vergüenza decirlo Y quizá mucha gente Muchos jóvenes Se identifique conmigo Hace un tiempo Yo me llegué a mudar En una casa solo Por primera vez Y los pastores Que me estaban mentoreando En ese momento Me dieron la casa a vivir La persona que vivía al lado No vivía Vivía fuera del país Y la casa iba a quedar vacía al lado Y para que yo Como que monitoreara La otra casa Me dieron la que estaba al lado La primera noche Que entramos a la casa a orar Para yo vivir en esa casa De la nada Cayó una gotera en el cine De la nada No le pusimos caso Oh que raro No está llovinando No está haciendo nada Oramos Y me entregaron la casa Edgar Yo entraba a la casa Y cada vez que esa gotera caía Yo no dormía Y para testimonio De muchas personas Que están ahí Que quizás están pasando por esto Yo pasé una situación Edgar De aproximadamente Cuatro o cinco meses Que todas Las madrugadas La madrugada Tenía sueño erótico Toda la madrugada Y en la mañana Amanecía Juan Mira Vamos un paréntesis aquí Yo quiero que tú me des una entrevista Yo voy ahí A un monte Queremos hacerla eso Porque Somos dos Yo peleé Somos dos Somos muchos Callados Exacto Muchos que no tienen el valor Que están pasando esa situación No, que lo están pasando ahora mismo Maestro Yo Yo te puedo decir Con tanta seguridad Maneto Que yo peleé tanto Con esos demonios Que los conozco Como que si Como que si estoy Así que No, los conocemos Vamos a un tema Vamos a una entrevista Eso se llaman Incubo y sus cubos Sí Son uno de En Realidad TV Un programa especialmente para ti Donde disfrutarás De un contenido Que será de bendición a tu vida Testimonios impactantes Historias jamás contadas Esto es En Realidad TV Historias jamás contadas Luego, luego, luego del tiempo Porque Mira, mira Destruyen matrimonio Te enferman Mira lo que pasó conmigo Yo estaba ignorante A ese A esa Rama Diabólica Y el que no conoce Termina gustándole Porque le ponen una imagen Sí, yo tenía Allá Mira Mira como Llegó el asunto O llegó a pasar el asunto Yo empecé a experimentar Ese tipo de cosas Y yo me sentía tan mal Pero tan mal Que yo quería ir a morirme Cuando yo me levantaba En la mañana Yo quería ir a morirme Suso, incómodo Le echaba boche a todo el mundo Incómodo Sucio Basura Me sentía una rata Me sentía Ay padre Míralo aquí Ya encontré otro Y por más que oraba Por más que ayunaba No, no tenía animada Pero oye Y peleaba con todo el mundo Discutía Lo más que pasaba conmigo Era Tú sabes cómo yo tenía paz Si yo amanecí Amanecí con los ojos Bailando 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 Así Que no me pase hoy Que no me pase hoy En el piso Modo feto Pero no No vamos a hablar No me toque más Ese tema Porque después Entonces la gente Vaya a la segunda Entrevita Vamos a hacer la segunda Entrevita Porque vamos a sacar Mucha gente De esos demonios Que lo tienen atado Maestro Yo he orado Por un matrimonio Que le crean El varicocele En su testículo izquierdo Le cortan la reproducción Sí Fuerte Fuerte Muchos matrimonios Que pierden La fertilidad Es por eso Claro Que por eso Le consumen el alma Por eso que Por eso que a mí Dios me usa tanto Yo te llamo gente Ahora mismo Yo te llamo gente Yo te puedo llamar Más de cinco o seis gente Wow Que no daban hijos Que el médico Le dijo que no se podía De ellos Que adopten Te puedo llamar Más de cinco Y todo Y todo era esa raíz No Es que yo Es que yo lo huelo Yo lo espíritu Por ejemplo Yo entro en una iglesia Wow Y yo me doy cuenta Si ese espíritu Está por ahí cerca Y aquí Y quien lo tiene El olor Me da un olor raro Pero no un olor Como que Con mezcla de olores De esta No, no, no Yo sé, yo sé, yo sé Es un olor raro Que yo no puedo describirlo Yo sé, yo sé Y me pongo serio Serio así Es igual que muchos Y comienzo a buscarlo Muchos demonios Que huelen a azufre ¿Entiendes? La gente no va Lo erudito No entienden Te reversan Sí, sí, sí Se cuestionan Por eso siempre Lo que digo Que nunca cuestione Una experiencia espiritual Porque la experiencia espiritual No tiene que ver Con libros Es La experiencia espiritual Tiene que ver Con lo espiritual Con lo vivido Y eso no se adquiere Por libros De hecho Los libros Salieron de experiencias espirituales Exacto 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 ¿Entendiste? Entonces no cuestiones Aquel que tiene una experiencia Ahora si es falso Hay cosas que sí Se exageran No, no Hay mucho Hay mucho testimonio Que tiene su sopita Pero vamos a darle a eso Duro, hermanito Yo quiero que sea ya eso Que sea ya Después que eso va a meter Entrevista Yo sé que la gente Lo va a pedir ahí Claro que sí Y que sea ese mismo tema ¿Cómo usted lidiar Y romper esa cadena de maldición De esos sueños eróticos Que usted se hace? Sí, hay muchas Hay muchas personas Incluso Te agarran Tú no te puedes mover Y está viendo a todo el mundo Y comienza a vociferar O sea, todo el mundo Exacto Eso no es pesadilla Es un demonio Es un demonio Esa imagen Es que tú estás viendo Con una chica Que tú le estás haciendo el amor Y en ese eyaculado Eso no es una chica Es un demonio Es un demonio Ese tipo que tú lo ves Y que es fuertecito Moreno Grande Blanquito Ojo verde Eso no es un tipo Eso no es un tipo Y que es porque te gusta Es un demonio Mira, después que yo Empecé a investigar ¿Por qué me sucedía eso? Me di cuenta ¿Por qué hay tantas Mujeres solteras? ¿Y por qué hay tantos Hombres solteros? Lo que pasa es que Se casaron con esos demonios Señor, vamos para la parte 2 Si usted quiere ver esta parte La segunda parte De este tema Escríbamelo ahí Que yo voy a ver los comentarios Y él también Así que por favor La parte 2 Seguimos Suscríbase No deje de suscribirse Comparte este video Porque no quiero seguir Porque después la gente No va a querer No va a tener Eso viene Vaya la parte 2 Señores Recuerde que somos En Realidad TV Suscríbase Y compartan En Realidad TV Un programa especialmente para ti Donde disfrutarás De un contenido Que será de bendición a tu vida Testimonios impactantes Historias jamás contadas Esto es Esto es En Realidad TV Historias jamás contadas Que será de bendición a tu vida Que será de bendición a tu vida